El agua, líquido vital que vive en armonía y en conflicto sobre la tierra. El agua vive en el hombre, vive en las plantas, vive en los animales. Y tú la vives en la nueva película de la megapantalla IMAX, El Agua y el Hombre. Solo en la megapantalla IMAX de Papalote Museo del Niño. Megapantalla IMAX, donde viven las imágenes.